Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarias muchisimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayudenme a apoyar mi canal Muchisimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por ultimo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrias tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y asi hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrias ganar muchisimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrias tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Sucediendo una tragedia en Acapulco México Ya que un huracan categoría 5 Conocido como Otis Impacto en Acapulco El cual ha generado un caos Pues mucha gente perdió sus casas Y también se han reportado muchos saqueos Algo que es triste y lamentable que la gente se comporte así Pues el humano siempre debe actuar con educación y respeto Pero volviendo al tema lo que ha llamado la atención Es que sin duda fue uno de los huracanes mas poderosos reportados en la historia La explicación de porque fue tan potente el huracan Es simplemente el calentamiento global Bueno recuerdas cuando las fabricas contaminaban el planeta Y la gente tiraba basura en la calle Esas son las consecuencias provocadas por la contaminación Y es que a partir de este punto empezarán a haber catástrofes en la tierra Porque se viene la sexta extinción a nuestro planeta Es decir la humanidad siempre ha sido una raza destructiva e irrespetuosa Que todo destruye pero por fin alguien le va a poner un alto a la humanidad Y esa va a ser la naturaleza La naturaleza de nuestro planeta también es un ser espiritual Y ella está furiosa con los humanos Pero lo que hemos visto hasta el momento no es nada Porque lo peor está por venir Ya que el fin de la humanidad se aproxima Pero el fin del mundo no Porque el mundo va a continuar después de la humanidad Pero déjame en la caja de comentarios ¿Estás preparado para estos catastróficos cambios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!